Tiene cuando despierta Ojitos de niño, carita traviesa Ay, qué lindo es tenerla a mi lado Y quererme como yo he Sé querer Ay, qué lindo es tenerla a mi lado Y quererla como yo he Sé querer Tienen cuando me miran Sus ojos sombril Que a todo me animan Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa Y saber Que ella es feliz Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa Y saber Que ella es feliz Pero a veces Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Decirle que todo mi sueño quiera en torno a suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió A veces le cuento cosas Muy mías y tiernas Qué lindas mañanas Contaba mi padre Cuentos que me hablaban Cuentos que me hablaban De tierras lejanas De duendes y hadas Que quizá mis pibes Nunca contaré Es Fragil y tierna Como un niño descalzo Como un pájaro en cinta Ay Qué lindo es saber Que el invierno vendrá Y yo la Cubriré Ay Qué lindo es saber Que el invierno vendrá Y yo la Cubriré Pero hay días A veces Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Gritarle que todo mi sueño quiera en torno a suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarle a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió Tiene Tiene cuando despierta Tiene cuando despierta Olre Yes Olre Olre Yes Olre 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 Olre